Perdón Perdón, prócer del tanto, señor de la amargura Hoy derramo tus versos como yerba de ayer Y aventó al sol tus penas para mi cebadura De indignación, de angustia, de soledad, de hiel Me encuentro en cada espejo de aquellos tangos tuyos Se ensancha el cambalache que es cada vez más ruin Creces en tu denuncia, yo en cambio me diluyo Tienes a tu poesía de no pensar en mí Señor de la amargura Arlequín que salta y baila Yo sí que ya no puedo olvidarte en esta queja Frustrado con mis sueños, volviéndose a su vaina Llegamos tarde al mundo, no hay más localidades Ya todo está copado, ¿no ves? No insistas más en corretear virtudes En proclamar verdades Hoy le sigue importando saber que es por pagar Fue viril entre latidos de mis noches en vela Fue viril entre latidos de mis noches en vela El rezo de mi madre, lo que aprendí en la escuela Todo junto aplastado por la burla más cruel También fantocherido, te exhibo mi abolengo Presento credenciales que sé que has de entender Te ofrendo mi derrota, que es todo lo que tengo Pienso que es homenaje Si todo está al revés Si todo está al revés